Pero mi vida está pendiente de una rosa Que es hermosa y aunque tenga espinas Y la voy a llevar a mi ranchito Porque es bonita, mirosa, momposita Tiene en sus ojos la disensoñación de mi linda región Por eso yo la quiero Escribe en mí, the reason to my soul The light of my life, that is why I love her Ah, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño Momposita, ven a mi ranchito Momposita, ven para quererte Momposita, mi lindo luserito Momposita, yo quiero tenerte Pero mi vida está pendiente de una rosa Que es hermosa y aunque tenga espinas Y la voy a llevar a mi ranchito Porque es bonita, mirosa, momposita Tiene en sus ojos la disensoñación de mi linda región Por eso yo la quiero Escribe en mí, the reason to my soul The light of my life, that is why I love her Ah, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño Momposita, ven a mi ranchito Momposita, ven para quererte Momposita, mi lindo luserito Momposita, yo quiero tenerte Shake it, Momposita Momposita, ven a mi ranchito Momposita, ven para quererte Momposita, mi lindo luserito Momposita, yo quiero tenerte Huah, move your body, we're jamming Momposita, ven para quererte Momposita, ven para quererte Petra, ven para quererte Momposita, ven para quererte ¿Qué? Hombrosita, ven para quererte ComerTRU protected